Promesas perdidas del fútbol mexicano, Giovanni Dos Santos, una promesa del fútbol mexicano que lamentablemente no cumplió con las expectativas que se depositaron en él. Las razones son simples, la fiesta, el alcohol, las polémicas, entre muchas otras. Giovanni Dos Santos desde sus primeros inicios en las canchas, demostró talento excepcional y fue desarrollado su fútbol en el Barcelona, equipo de época de aquel momento. Al igual que en selección mexicana tuvo grandes actuaciones, gracias a su velocidad, habilidad de juego y visión y despertaron entusiasmo en millones de mexicanos, que de hecho me incluyo. Sin embargo, como ya lo comentamos, entre tanta polémica, lesiones e inconsistencia en los equipos donde participó, logró probar suerte en la MLS, donde no le fue muy bien, y la Liga MX también siendo testigo de sus últimos momentos como deportista profesional. Hoy Giovanni Dos Santos ha tenido la decisión difícil de poner fin a su carrera futbolística. Aunque sus logros no cumplieron todas las expectativas que se tenían de él, su nombre siempre será grabado como una promesa fallida del fútbol mexicano.